Lima, 10 millones de habitantes. Cada año, el uso del automóvil aumenta en 6,4% en todas las ciudades del mundo. Y Lima no es la excepción. Como muchas ciudades, Lima se ha desarrollado siguiendo el modelo de movilidad que prioriza el vehículo motorizado por encima de los peatones, ciclistas y el transporte masivo, ocasionando una serie de efectos negativos difíciles de revertir en lo social, económico, ambiental y en la salud pública. Hoy, sin embargo, nos encontramos ante un cambio en la forma de desplazarse en las urbes, promoviendo el uso de movilidad sostenible, inclusiva, con menos impactos negativos para el medio ambiente y que mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Estos medios son la caminata, la bicicleta y el transporte público masivo. Y ahora te estarás preguntando, ¿cuánto hemos avanzado en movilidad sostenible? Ahora contamos con 150 kilómetros de ciclovías en toda Lima Metropolitana, además de un sistema de préstamo de bicicletas en el Distrito de San Borja y la implementación de nuevas redes distritales de ciclovías. Un ejemplo importantísimo que hemos desarrollado ha sido la avenida Larco. Esto es marcado dentro de lo que es un plan integral de ordenamiento vial. Quitar estacionamientos que estaban en una zona antitécnica y en esa zona una ciclovía que permita el paso de los ciclistas, tanto de ida como de vuelta. Antes pasaban por Larco, en un solo sentido, alrededor de 20 bicicletas por hora. Hoy pasan, en los dos sentidos, más de 120 bicicletas por hora. Y eso ha sido muy importante porque estamos uniendo otras ciclovías de la avenida Arequipa, de Pardo, que nos permiten conectarnos a su vez con algunas otras del Malecón y zonas como, por ejemplo, distritos aledaños como San Isidro, San Borja. San Borja en Bici tiene un éxito tremendo. Los vecinos lo han adoptado realmente y lo usan intensamente. Eso, por ejemplo, nos ha permitido incrementar la cantidad de personas que andan en bicicleta en la ciudad de 0.2% que era el que teníamos en el momento del inicio del programa al 12% de personas en este momento, afortunadamente, sin ninguna pérdida de bicicletas y sin ningún daño físico para ninguno de los usuarios. Eso es verdaderamente trascendente. Otro de los empeños que nosotros tenemos por estos tiempos es de motivar a nuestra comunidad, concientizar a la comunidad, mejorando los espacios públicos y haciendo que la gente pueda usar mejor los parques, las avenidas. Para esto se necesita solo entusiasmo, voluntad y asumir un poquito algún riesgo. Incluso cada vez más ciudades del Perú están dando sus primeros pasos en la recuperación de espacios públicos para la promoción de un sistema de movilidad más limpio y amigable con el medio ambiente. Peatonalizar la Plaza de Armas y el Centro Histórico de Cusco nos ha costado y a muchos les ha incomodado, pero lo hacemos por bien de las personas, por la salud, por nuestros monumentos y es un paso histórico. Desde el Ministerio del Ambiente queremos que este sea solo el comienzo del cambio hacia una movilidad sostenible. Por eso renovamos nuestro compromiso de trabajo con municipalidades y sociedad civil para promover un transporte más sostenible y que garantice una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Gracias por ver el video.